Operaciones con fracciones. Recordar que cuando hay que sumar o restar fracciones, lo primero que hay que hacer es el mínimo común múltiplo de los denominadores. Y luego, 6 entre 3 es 2, por 2 es 4, esta fracción es equivalente a esta, y 6 entre 2 es 3, por 1 es 3. Y esto es 1 sexto. Cuando se están multiplicando, se multiplican en línea, y cuando se están dividiendo, se multiplican en cruz. 2 por 5 es 10, 3 por 4 es 12, y siempre que hay que simplificar si es posible. Luego, operaciones complejas. Os pueden poner operaciones con paréntesis y corchetes. Por ejemplo, algo así. Dividido, 4 quintos. Entonces, primero hay que ver qué operación se hace antes. Aquí primero hay que hacer el paréntesis. Esto es el mínimo común múltiplo 6, 6 entre 2 es 3, por 1 es 3. 6 entre 3 es 2, por 1 es 2. Dividido, 3 cuartos. Menos, y aquí habría que hacer primero la división porque tiene precedencia. Esto sería 1 por 5, 5 partido 2 por 4, 8. Ahora, hago esta resta, me queda. Un sexto dividido, 3 cuartos, menos 3 cuartos, menos 5 octavos. Hago la división, que sería 4 partido, 18, menos, aquí hay que hacer el mínimo común múltiplo, que es 8. 8 entre 4 es 2, por 3 es 6, por 5 es 5, y queda 4 dieciochoavos, que se puede simplificar. Hay que simplificar todo lo que se pueda antes. 2 novenos, menos, un octavo. Aquí el mínimo común múltiplo es 72. 72 entre 9, 8, por 2 es 16, y 72 entre 8 es 9, por 1 es 9. 7 partido 72, que no se puede simplificar. ¿Vale? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias.